Hola a todos, bueno como veis el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras porque lo estáis viendo en el título hay como muchos este mes o últimamente, me he portado muy mal pero en el fondo os gusta, son los vídeos que más veis así que os gusta de fondo y yo encantada de ello así que nada, he dividido el mismo vídeo en dos veces porque la verdad es que me he pasado a otros pueblos así que vamos a empezar con low cost, con primor y maquillania y en el próximo vídeo veremos Sephora, MAC y NARS a tope así que bueno, empezamos, espero que os guste bueno voy a comenzar por primor, he comprado sobre todo labiales, así lo que más así que voy a ir contándoslo y enseñándoslo si queréis saber los precios pues en las páginas web ponéis primor en google y os sale o maquillania y os sale y ahí podéis ver los precios de todos los productos que voy a enseñar voy a empezar por este labial, es el labial orange soda de NYX son labiales muy cremositos, tampoco es que tengan una cobertura brutal y ahí veis, es un tono pues es un poco anaranjado, es bastante natural me gustó mucho, estuve buscando por internet swatches de esta marca para ver por cuáles me decidí, así como mis primeros labiales y este ha sido uno de ellos otro de ellos ha sido también de NYX el labial Mars este es el que llevo ahora mismo puesto llevaba otro más oscuro antes y se me ha quedado el labio un poco teñido pero bueno, más o menos os hacéis a la idea este lo compré porque dicen que es el clon del labial patisserie de MAC que ahora lo vamos a ver, yo lo veo bastante más oscuro y bastante más potente este como veis es el Mars y justo debajo voy a poner el patisserie de MAC como veis no tiene nada que ver el subtono sí que se acerca un poco este es el Mars y este es el patisserie pero vamos, que no tiene nada que ver me gusta muchísimo igualmente porque me parece un labial muy ponible para diario y bueno, estoy muy contenta con él pero que sepáis que no es ningún clon es mentira por lo menos los que yo tengo los siguientes son dos labiales de Wet n Wild de este de decir que el formato la verdad es que no me gusta mucho porque nada más abrir el primero ya he manchado la tapa el labial cuando lo abres es que ahí vas con cuidado no baja del todo hacia abajo sino que siempre se queda un poco así hasta que no lo gaste que tardará mucho tiempo pues se queda un poco abierto entonces siempre voy a manchar la tapa así que eso no me ha gustado nada este primero que os voy a enseñar es el Cherry Bomb podréis verlo en un vídeo que he grabado con él así que ya lo veréis y bueno, la verdad es que es una pasada es súper intenso ahí veis pigmenta muchísimo me ha cubierto súper bien el labio y bueno, es mate por lo tanto es un poquito seco y por eso también su duración es mayor que la de otros labiales el otro que he comprado no tiene pegatina aquí abajo la tiene aquí en el lateral es el Cinnamon Spice también de Wet n Wild y es este tono de aquí es un tono bastante similar pero es más rojo este quizás tiene tonos así como más morados y este es un poco un rojo más intenso y veis que son preciosos los dos la verdad que tenía ganas así de probar labiales de estas marcas que no tenía ninguno y estoy muy contenta con ellos ya haré looks sobre todo estos dos últimos para otoño no sé, me gusta mucho llevar los labios oscuros en otoño así que me gusta un montón por último compré este también de NYX es el tono Monte Carlo y es mate también pero el formato es tipo gloss veis que viene con el aplicador tipo gloss y ahí veis es un tono como un rojo, cereza también muy intenso y bueno pues aquí veis mi mano swatcheada me gustan mucho todos en Maquillalia yo lo digo muchas veces yo también soy muy consumidora de vídeos de Youtube cuando tengo tiempo me pongo a ver un montón de vídeos y los dos productos que voy a enseñaros que he comprado en Maquillalia pues ha sido porque se los he visto a otras Youtubers y me han encantado este primero es un iluminador pero realmente se puede utilizar como colorete por los tonos que tiene seguro que si algunas de vosotras habéis visto el vídeo al que me refiero pues ya sabréis perfectamente a quién me refiero también este producto se lo he visto a Rohin 80 y es el Spotlight Peach E347 y ya veis que es como un iluminador es de Wet n Wild de la misma firma que los labiales pero realmente los tonos que tiene pues de iluminador tiene poco entonces yo este producto lo veo muy versátil para utilizar todos los colores juntos y utilizarlo directamente en el centro del pómulo difuminando un poco hacia arriba y hacia abajo nos va a hacer un poco tanto de corrector como colorete e iluminador entonces si vemos los tonos a ver como lo hago así con cada dedo si vemos los tonos por separado pues lógicamente son muy diferentes entre sí a ver dónde me mongo así veis que serían muy diferentes entre sí pero cuando unificamos todo el tono pues queda un tono así para colorete y rubor muy bonito como os digo se lo vi a Rohin y fue como ¿por qué veré yo vídeos de esta mujer? que me lo ansían todo, todo me gusta así que bueno pues ahí va otro colorete para la colección esta brocha de Zoeva es la 109 es una brocha bueno ahora la saco para que la veáis es cuadradita y me parece estupenda para hacer el contorno del rostro veis que tiene un corte plano y de lateral pues apenas tiene pelo la virola está completamente aplastada por lo que deja el pelo en un corte muy recto y es una brocha que es estupenda para marcar toda la zona del pómulo y hacer en general las correcciones colecciones ¿no? colecciones las hago yo de maquillaje las correcciones de el rostro esta brocha es de la vía Gotti Makeup que es un draga youtuber del sur y me gustó mucho porque había en un vídeo hacerse como os digo las correcciones os recomiendo que busquéis el vídeo y lo veáis porque la verdad es que está muy bien explicado a mi me gustó mucho pero me he dado cuenta que ella debe ser mucho más chiquitita que yo aparte de la edad que es evidente debe ser mucho más pequeñita la cara y todo porque a mi esta brocha en el vídeo me pareció enorme y cuando me ha llegado me ha parecido súper pequeña pero bueno la probaré ya la iremos viendo en más vídeos de maquillaje y como os digo pues sobre todo para la zona del pómulo la zona de las sienes los laterales de la nariz para marcar las correcciones en general la verdad es que me parece chulísima y bueno pues ya la iremos probando en vídeos y hasta aquí el vídeo de hoy ha sido cortito pero bueno el próximo día veremos más cosas ya iremos poco a poco y nada más que espero que os haya gustado ya me contaréis si tenéis alguno de los labiales estas cosas que a mi me gusta mucho leeros luego tardo una eternidad en contestaros pero bueno ya me iréis contando y entonces luego y entonces vamos a ver